Sonic Speed Simulator Esta imagen con el mensaje Save Here Claramente para promocionar el nuevo evento que se viene en este simulador Donde tendremos que salvar a Amy recolectando algunos cristales Y como pueden apreciar dentro del cristal oscuro se encuentra a Amy Y la verdad no sé si me estoy volviendo loco Pero en efecto las piedras que aparecen en esta imagen Me recuerdan bastante a Laura que aparece en los trailers de Sonic Frontiers O también al rubí fantasma de Sonic Forces Y tomando en cuenta que es muy probable que veamos a Sonic Frontiers Dentro de muy poco tiempo en la Summer Game Fest Realmente no se me haría para nada descabellado pensar En que nos están dando pistas dentro de este videojuego Sobre Sonic Frontiers El nuevo videojuego de Sonic que llegará a finales de 2022 Incluso teniendo en cuenta que este tiene el nombre de Sonic Speed Simulator No se me haría extraño pensar que es un simulador realmente de Sonic Frontiers Ya que este juego básicamente es un simulador de Sonic en mundo abierto Y de que tratará el nuevo videojuego de Sonic Básicamente de eso Aunque claro que en Sonic Frontiers la jugabilidad y la historia y los gráficos Estarán mucho mejor Pero bueno solamente tendremos que esperar a la Summer Game Fest Para ver si todas estas teorías se hacen realidad Y dime tú que opinas acerca de todo esto Te estaré leyendo aquí abajo en la parte de los comentarios Sin nada más que decir mi nombre es TheFly Y nos vemos en un próximo video Bye bye Chau 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 ch ¡Tá, tá!